Entre sus grandes montañas e impresionantes vistas, surgen muchísimas actividades extremas y emocionantes para disfrutar. Una de las mejores experiencias en la naturaleza la conforma el canopy, actividad que se realiza en las alturas de los árboles, brindando una sensación de adrenalina inevitable. No solo en las alturas existe la diversión, las muchísimas lagunas que conforman las verapaces también han sido testigos de grandes momentos de los famosos cayucos y el tubing. Los cayucos son embarcaciones de una pieza que se impulsan y dirigen con un remo muy grande. Estos transitan a las personas a una experiencia inolvidable. Dichas actividades han formado parte fundamental de las verapaces desde mucho tiempo atrás. Su evolución y dinamismo hacen que hoy día las personas comprueben la tranquilidad que las reservas naturales guatemaltecas brindan. Es la oportunidad de dejar a un lado la cotidianidad y darle prioridad a esos valiosos momentos en familia o amigos. Ven a Guatemala y sabrás lo que es una verdadera aventura. Yo lo que quiero es tomar, tomar, tomar cerveza gallo, todo el verano para gozar. Me dice tómame, completa tómame, que le voy a hacer la mejor cerveza y yo la quiero conmigo. Me dice tómame, completa tómame, mi cerveza gallo este verano y yo te quiero conmigo. Compartamos los mejores momentos del verano. Gallo, la mejor cerveza.